Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a la casa de Raquel. Hoy les traigo una manualidad muy bonita. Son estos arbolitos de navidad en colores verde, rojo, tradicional de la navidad, o en estos colores platos. Son fáciles, son muy económicos y rápidos de hacer. Ahora vamos a empezar con los materiales. Fomi escarchado del color que tú desees. Un lápiz, una regla, pegamento blanco, pistola de silicona, tijeras, palito de brocheta, limpia pipas, papel, el que tú desees. Tenemos estas plantillas o estrellas, pompones color blanco o el color que tú desees, snowflakes o rojos de nieve. Eso es todo el material por la hora. Manos a la hora y vamos a empezar el trabajo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos y amigas, espero que el tutorial de hoy les haya gustado mucho. No olviden compartirlo con tus niños. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!